No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche Y te quiero, no me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Descontrolado, yo no te quiero perder, no me conformo con verte, solo una vez al mes Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche Rock and roll Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora Para volverte a ver Yo no te miento, siempre dije la verdad Pueden pasar de mil cosas, pero yo sigo igual Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche Yeah 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 Gracias por ver el video